hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer unos guantes de box para llavero ideal para el día del padre y bueno pues vamos a traer pasta en color celeste que lo puedes hacer también de otro color no necesita ser este celeste o azul o rojo el que tú quieras y voy a pesar alrededor de 10 gramos y voy a apartar un poquito de pasta y voy a amasar después vamos a hacer una bolita después un cilindro y lo vamos a aplastar un poquito de la parte de abajo vamos a aplastar con la base que tú tengas para que quede plano y va quedando de esta manera de la parte de arriba nos traemos un acocador y hacemos espacio aquí nos traemos un cuchillito y vamos a hacer alrededor de un centímetro hacia abajo vamos a hacer una marquita así de esta manera y a los lados sin llegar hasta abajo vamos a hacer estas líneas también un poquito aquí en el centro y después alrededor de unos dos centímetros vamos a hacer esto una línea como alrededor y después entre esa línea vamos a cortar bueno vamos a marcar más bien a cortar nunca marcar nada más con pequeñas líneas así de esta manera nos traemos un poquito de pegamento nos traemos un poquito de pegamento lo ponemos aquí y vamos a doblar de esta manera a doblar de esta manera vamos a marcar un poquito más las líneas y ahora lo que voy a hacer con este poquito que quedó acá hacemos una bolita sin ninguna grieta una gota alrededor alrededor vamos a poner también una línea y vamos a marcar rayitas así después vamos a poner pegamento aquí en esta área y vamos a pegar de esta manera así ahora lo que voy a hacer es poner pegamento como cruzado y me traigo tantita pasta en color blanco una una pizca diría yo es muy poquita hacemos una tirita vamos a poner como crucecitas esto es opcional lo de las cintitas si quieres ponerlo o no después después de poner las crucecitas nos traemos una herramienta que tenga puntita y le ponemos y le ponemos en cada inicio ahí y ya solamente restaría ponerle el ipi y así es como quedaron nuestros guantes son del mismo tamaño es decir están hechos con la misma cantidad de pasta solamente que este ya está seco y este es el que acabo de hacer hay que esperar a que sequen un poquito para poderlos montar en un llavero y bueno pues espero que te haya gustado y servido el vídeo del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte comentar y por supuesto activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo ahora sí nos vemos en la próxima bye bye